HCH Financiera Préstamos y presupuestos en Honduras Deuda por 175 millones de dólares Y techos presupuestarios para el año 2024 En más de 175 millones de dólares Se ha endeudado la presente administración Con el Banco Interamericano de Desarrollo Para programas sociales y reducción de la pobreza Esto según explicaciones de la representante del BID en Honduras Tenemos una cartera en apoyo A lo que es la política de protección social Del orden de 100 millones de dólares Un poco más de hecho Son ejecutados o van a estar siendo ejecutados Más bien como lo vieron en la noticia Las aprobaciones del Congreso la semana pasada A través de la Secretaría de Desarrollo Social Así que estamos listos para acompañar la ejecución De estos recursos El que estaba por aprobar es justo el que acaba de ratificar el Congreso La semana pasada por 75,9 millones de dólares Así que ahora viene el trabajo de ejecutarlos Principalmente a la red solidaria Al programa de la red solidaria Pero tiene elementos también de fortalecimiento De aquellos servicios Que hacen parte del concepto de una transferencia condicionada Mientras la deuda con multilaterales históricos Para el país aumenta Desde la Secretaría de Finanzas Se avanza en el esquema presupuestado base cero Buscando también en un futuro Una ejecución inteligente Para reducir aún más la deuda Interna y externa Actualmente se trabaja en La presentación del mismo Para el 14 de septiembre Ante el Congreso Nacional de la República Y orientar el presupuesto En sectores que si lo requieren Según la titular de ese fin Estamos ya en el proceso de fijación De los techos presupuestarios Y ustedes saben que el 14 de septiembre Es la fecha siempre máxima Para presentar el presupuesto al Congreso Nosotros continuamos trabajando Bajo un esquema de presupuesto base cero Revisando los detalles De cada una de las instituciones Porque queremos hacer Que los recursos del Estado Verdaderamente rindan Y que sean utilizados Para lo que el país Y lo que la gente lo necesita La deuda externa de Honduras Entre enero y abril del año 2023 Sumó 9.447,6 millones de dólares Aumentó 3,2% Respecto a los primeros cuatro meses Pero en el año 2022 Según datos al mes de junio Del Banco Central de Honduras La entidad detalló también El 71,6% Es decir 6.761,5 millones de dólares De la deuda pública Se contrató con organismos multilaterales Y el 16,6% Es decir 1,568,4 millones de dólares Con acreedores comerciales Y además de ello 11,8% Es decir 1,117,7 millones Con organismos bilaterales Con las imágenes de Darwin Rodas Y la edición de Aldo Acosta Para HCH Noticias Fanny Zúñiga ¡Suscríbete al canal!